Un saldo de tres personas lesionadas fue el que dejó el desplome y aterrizaje forzoso de una avioneta, ocurrido en inmediaciones de la carretera México-Tuxpan, confirmaron los servicios de emergencia de Hidalgo. De acuerdo con los reportes, una aparente falla mecánica habría provocado que la unidad descendiera de emergencia y aterrizara en un paraje despoblado de la comunidad de Santo Tomás, en el municipio de Sempoala, a unos 30 kilómetros de la capital del estado. La avioneta involucrada en el incidente, con matrícula XBNZX, en la que viajaban tres personas, el piloto de la unidad y dos tripulantes. Al lugar se desplegaron los servicios de emergencia, quienes confirmaron que producto del aterrizaje forzoso las tres personas resultaron lesionadas. Los tripulantes de la aeronave fueron identificados como Miguel Vite Domingo y Joan Arturo Arias Barrios, así como el capitán Moisés González Méndez, de 24 años. Según los reportes, la avioneta había despejado en el aeródromo Juan Guillermo Villazana de Pachuca y tendría por destino la ciudad de Puebla. Más noticias en MSN López Obrador presenta futuros subsecretarios y altos mandos de agricultura.